El Sacrificio Humano Ahora sí, que comience el Sacrificio Mírame Usaré esta dama para sacrificarte Relájate para que no sientas duro Ahora dime si sientes algo Respira hondo Veo que eres una persona de corazón noble Por ser así, te permitiré conservar tu vida Brindémosle un fuerte aplauso Están a punto de llegar al final de su viaje Su aventura terminará mágicamente Ahora los dejaré en compañía de su guía Abilante 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 Abilante